Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Resulta ser que allí adentro de la cárcel de Tocorón también había comegorgojos y los comegorgojos salen, ¿verdad? Cuando se fumigan, entonces se fumigó y ¡pum! salieron los comegorgojos. Muchachos, es que te lo cuento y no me lo crees. Primeras imágenes de comegorgojos en Tocorón. ¡Mira! Tocorón se acabó. Allá están tus hijos, Ceballos Payaso. Allá están tus hijos, Iribarela. Esos son hijos tuyos todos. Paríos por ti. Por el culo, pero paríos. Aquí, cuando tú ves esto, te das cuenta de la capacidad de mentir que tiene este régimen maldito. Porque los tipos dicen que ellos recapturaron Tocorón y que convirtieron ya, y que bueno, y que la cuestión penitenciaria, todo, hay la reforma penitenciaria. Bueno, y estas lacras, ¿qué? Por cierto, algo muy importante. Allí ven en el video a uno que tiene una camisita y una corbata roja. Esos son los evangélicos. Por ahí alguien me dijo, intentando dejarme claro cómo son las cosas allí, que se trata de, que esto lo llaman, que los que se quedaron fueron los evangélicos y los manchados. A los manchados los llaman los que tienen delitos feos de, que ni los delincuentes los quieren. Violadores, violadores de niños, asesinos de niños, policías sapos. Esos son los manchados. Esos fueron los que se quedaron ahí. Y que fundamentalmente, bueno, están haciendo fiestas. ¿Por qué? ¿Por qué no están haciendo fiestas? Porque los jefes de la mafia que vivían allí se fueron y dejaron allí la caña, dejaron las bebidas. Y estos se fueron a saquearlos y se están bebiendo ahí las cosas y están ahí paseando. Claro, ¿cuál es el gran planteamiento? Que estos pendejos se hicieron esos videos y ellos no saben que ellos los van a trasladar. Y cuando los trasladen a otra cárcel, allá van a estar los jefes que también son jefes en otros lados. Aquí de verdad que uno se pone a ver las cosas y uno entonces lo que se pregunta es, ¿tiene futuro Venezuela? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Tiene futuro Venezuela cuando los que están dentro de las cárceles y los muchachos de esa misma edad? Porque estos son un poco muchachitos. Entonces son los muchachos que no llegan a los 25 años los que están allí. Pero usted compara la forma como hablan y se comportan esos muchachos con la forma como se comportan los muchachos de su misma edad en las calles de Venezuela y las diferencias son mínimas. Fueron a la misma escuela, los alimentaron con los mismos gorgojos, los contaminan los mismos altivalores y lamentablemente, amigos míos, en manos de eso es que estamos. ¿Tiene futuro Venezuela? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse a esta altura. Es una gran pregunta que hay que hacerse a esta altura. Y no vengan con cuentos, ¿no? Ni con llantín. Porque yo sinceramente me gustaría que Venezuela, no que vuelva a ser lo que antes fue, porque tampoco es que éramos la gran maravilla, pero que por lo menos logremos ser algo distinto a esta desgracia. Y en este momento no lo veo. Ey, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Lo que no tiene es que Intro. Lo que no tiene es que suceder. Gracias.